Un juez le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que intentó asfixiar a su compañera sentimental luego de propinarle una golpiza en hechos registrados en mayo de 2021 en el barrio Nuevo Amanecer de Valledupar. Se trata de Luis Alberto Payares Rivera, a quien le imputaron el delito de violencia intrafamiliar agravado. El procesado es señalado de agredir tanto verbal como físicamente a su compañera sentimental en medio de una discusión sostenida el 2 de mayo del 2021 en el barrio Nuevo Amanecer de Valledupar. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías de Soacha, Cundinamarca, impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Julio Alberto Payares Rivera como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravado. El proceso es señalado por la víctima Fénix María Bermúdez Rodríguez de agredirla tanto verbal como físicamente en medio de una discusión sostenida el 2 de mayo del 2021 en un sector del barrio Nuevo Amanecer de Valledupar, donde al parecer, luego de propinarle puños en diferentes partes del cuerpo, habría intentado asfixiarla. Según la mujer, sus dos hijos menores de edad, durante 16 años de convivencia, se han visto afectados por los recurrentes actos de agresión del acusado. Los elementos materiales probatorios como entrevistas a las víctimas, testigos y antecedentes penales, entre otros, permitieron formular la imputación. La captura del implicado estuvo a cargo de un informado de la policía en un sector de Soacha, Cundinamarca.